las elecciones o revocatorio de las judiciales. El plazo fijado por ley feneció el 23 de abril. Los denominados juristas independientes informaron que solo lograron 833 firmas cuando la norma establece que deben reunir un millón y medio de firmas. El abogado y ex magistrado José Antonio Rivera admitió el fracaso. Se está vencido el plazo, entonces lo que corresponde, reitero, es que la sociedad civil continúe pacíficamente en su lucha y que los actores políticos oigan a la sociedad civil y ellos tomen ahora cartas en el asunto. En varias ocasiones la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chukimia, aclaró que el reglamento enmarcado en la Ley 254 del Código Procesal Constitucional exige la obligación de transcribir a un formato digital las firmas fue conocido y aceptado por los abogados que iniciaron la campaña. Nosotros tenemos un reglamento específico para llevar adelante este proceso, la iniciativa ciudadana, la iniciativa popular, a la cual los juristas independientes han accedido previamente, seguramente, a hacernos la solicitud. En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral aprobó la resolución con la cual se autorizó la recolección de firmas de adición y huellas dactilares a los promotores de la iniciativa popular.